Tendidos, vertidos, en función de la corporalidad Los viejos amigos, caracolas que no vemos al fondo del mar Tu lecho, mi ruido, la vida es una tarde con olores a los sueños perdidos Papelera, sangre, gran ciudad, los juegos prohibidos Yo soy el chico de la cena, el que chuta puerta en tu portal Delirio por tus hallacueras, por las cuevas de tu mirada Soy transeúnte de las piedras que me cago en el pulmón Soy un globo en cada fiesta y nadie me hace una canción Y me fumo el pasaporte en todos los bancos que abrirán al mar Desde el parque norte Tendidos, vertidos, los niños al desagüe de blanco papel Los siete sentidos, las manos aferradas al agua de miel Los leves gemidos, los peces que forman tu piel Los mitos caídos, los ritos en que quieres ser Los juegos prohibidos Tú soy el chico de la cena, campeón del mundo en tu portal Elirio por tus entreteras, por las cuevas del animal Soy un nómada de arena, tú eres un sueño de mar Y tu mirada es la contra donde cumplo mi libertad Dejó el pasaporte en todos los bancos que abrirán al mar Desde el parque norte Yo soy el que pinta tu acera, campeón del mundo en tu portal Elirio por tus entreteras, por las cuevas del animal Soy un nómada de arena, tú eres un sueño de mar Y tu mirada es la contra donde cumplo mi libertad Yo me fumo el pasaporte en todos los bancos que miran al mar Agua y horizonte Yo me fumo el pasaporte en todos los bancos que miran al mar Gracias.